En Feria Americana, mientras maneja con manos perre a los contratos de su marido, se dedica a qué entretenido debe ser. Mirá, venduto, venduto, venduto. Bárbaro le está yendo. Le está yendo muy bien. ¿Puedo volver a hacer la misma pregunta? Sí. ¿Va a vender la cinta de capitán de Mauro? Está a la venta. Sos re malo, sos re malo. ¿Por qué no? Valdría mucho más que todas esas carteras. ¿Cuándo ahora vende su ropa? Carteras y zapatos. Que ya no usa. Carteras y zapatos. Tiene para tirar para arriba. Tiene muchísimo, pero ella tiene una cosa así como que son sus fetiches, las carteras y los zapatos. Y hablamos de carteras de Hermé, carteras que valen 50.000, 60.000 dólares, para las que hay lista de espera de años. Pero también hace solidaridad, ¿no? Sí, sí, porque todo es con fines benéficos. Mirá que lindo lo promociona. Qué bien, ¿no? Lo promociona. Ah, estas fotos andan ahora para promocionar la feria. Para promocionar la feria americana, que es con fines benéficos. Parece que le llegó una carta de una escuela de chicos carenciados que necesitaba cosas y la conmovió. ¿Y qué le mandó? ¿Carteras Hermés y todas esas cosas? No, pero no la va a vender. ¿O le mandó lo recaudado de lo que está vendiendo? En esta carta que la conmovió, los chicos decían lo que necesitaban. Ah. Cochilas, para el cole y ese tipo de cosas que han sido adquiridas con las carteras que estamos mencionando y los zapatos que estamos mencionando. Todos podemos ayudar, dice ahí. Mirá. Elio, ¿te tienta algo? Te veo ahí relojeando. No, la verdad, la verdad que no. No, lo único que le tienta es, porque la conozco de hace unos años, es el vestidor. Pero para poner sus cositas, ¿no? Muy elocuentes las fotos en el vestidor. Hay una en la que está así como apesadumbrada, como, ¿cuánto se tiene demasiada cantidad de cosas? Tengo. Hizo como una especie de gran maricondo. ¿Vieron el método de la japonesa? Claro. ¿Sabes cuánto nos vende? Deshacete de todo lo que ya no te hace feliz y no usás así. Hace muy bien, muy recomendable. No dan los días del año para usar todas las carteras y todos los zapatos. ¿Para qué querés tanto? Venduto. Ahora, ¿lo habrá hecho ella o tendrá gente alrededor que le hace todo? No, no, no. Y hay una página web. Lo está haciendo online. Es una especie de Wanda eBay. Wanda. Ah, para. Wanda Amazon. Ya me voy a meter la página. Wanda Amazon. Quiero saber a cuánto vende cada una de estas cosas. Wanda Amazon me gustó. Entren, entren, sigan. Yo creo que es una linda tarea en un rato, cuando terminemos a las 9 de la noche y llegue TN Central, meternos en la página y preguntar precios. Claro. Como para tener un punto de referencia. Nunca vamos a poder comprarlo, claro está, ¿no? Y, a pesar de que están más baratas, pero me parece que entre todas, todas, todas nosotras en una vaquita no llegamos a un par de zapatos más baratos. O al menos no pagamos las expensas si llegamos a... Como dice Juan, uno de nuestros editores. Ni las expensas, ni el alquiler, ni nada, te diré. Una cartera de Wanda equivale, no sé si llega al ranchito que tenemos cada uno de nosotros. No sé si llega, son mucho más caras las carteras.